Buenas tardes, mi nombre es Liz Abraham Concha Sánchez y hoy día nuestro equipo de J.R.D. ha organizado un concurso que se titula Conservando Nuestro Planeta, la que trata en que todos hacemos un dibujo relacionado a la conservación de nuestro medio ambiente. Como podemos destacar, este dibujo que resalta Abre Tus Ojos, el mundo absorbe todo lo que borra. Como es que no tires el techo al mar porque ya no habrá vida. Por aquí cuidemos el planeta, yo amo el planeta, cuidemos. Cuida el medio ambiente para que no caiga en su intención. Realmente la mayoría de estos dibujos han sido elaborados con diferentes técnicos. Volvemos aquí, a través de chicheles, cañones, acuarelas. Como hay de casa. Antes de irnos, los plumones. Bueno, otros más cruzajes. Veamos nuestras planetas porque es todo, es todo para todos. El tiempo de acá. El tiempo no de información. Estos tres son los conscientes y les estoy informando de este gran consenso que ha realizado un proyecto conservando a nuestro plan. Gracias. Gracias.